Vamos a bailar, haciendo formas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner, con este ritmo vas a enloquecer Con la cumbia, 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 de verdad Con la cumbia, 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 de verdad Y a gozar, a gozar, a gozar Y a gozar, a gozar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video